Bueno, van a encontrar 11 canciones muy buenas, todas, 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 no le pueden dar skip a ninguna, mucho reggaeton, mucho flow, como que literalmente pude encontrarme mucho como con el artista que quería mostrarle a la gente mis canciones desde hace rato, cada letra tiene una historia en particular, todo el álbum tiene unas curvas muy buenas. ¿Sabes que el 19 es un número que a mí se persigue mucho? Nací el 19 de agosto del 1992, hacíamos música en un apartamento que era el 1912, han habido videos en los que yo estoy así como que haciendo un performance y por allá en un cartel sale 19, o sea es una cosa súper loca, me persigue aparte de eso, el número lo vi al 19 es muy especial por todo lo que lo que significa, entonces quise ponerle a mi álbum eso como para imprimirle esa energía buena, esa, esa, como todas esas creencias que tengo alrededor de ese número. Las flores desde toda la vida han significado como que cosas bonitas, nadie manda flores para ofender, nadie manda flores como para algo malo, entonces es por eso, porque las flores siempre van a significar algo bueno, que es cada una de las, no es que hay 11 flores, pues simplemente es como que la música que traje en este disco, todas tienen un sentimiento muy bueno, como que muy positivo para la gente que la escucha, tenía una época en que me escribía a gente y me decía como que, uy, estaba súper deprimido, súper deprimida y escuché esta canción y me encantó, entonces quise como que ponerme en esa tónica en el álbum, aparte de eso, la primavera es un momento muy especial, sobre todo para mi ciudad, Medellín, que siempre ha sido la ciudad de la eterna primaria, entonces por eso le puse flores, le puse rosas, todo el contexto del disco es como, como ese lujo, pues que había en, como que lujo, el lujo ostentoso de hace mucho tiempo con sus castillos, es un disco muy elegante de reggaetón, pero de reggaetón F.I. Siempre hablo mucho de amor, siempre hablo mucho de, de desamor, pero lo trato de decir como que de una manera que la gente lo agarre bien, de fuerza, hay una canción y todo que lo escribí pensando solamente en el workout, es bacano, todas tienen un sentimiento muy bueno. En este momento de mi carrera me siento identificado, que difícil. Con la primera, la primera canción es muy particular porque creo que describe todo el álbum y lo pone a uno en un mood, como que lo prepara uno para escuchar todo el disco, se llama Dembow Pop Sexy Tropical, entonces en este momento siento que estoy viviendo un Dembow Pop Sexy Tropical. Tengo solamente a una, invité a Sage para este disco, eh, todo el resto de canciones, o sea, el disco está construido de una manera muy particular, que quería realmente la gente mostrarle lo que yo era como artista, lo que yo soy, y he tenido muchas colaboraciones con gente, con artistas que admiro y quiero mucho, pero en esta ocasión hice un ejercicio con una canción que fue Sígueme, y le hice el remix y me encantó hacerle remix a las canciones, entonces van a escuchar muchos remixes de este disco. Pensar en el concepto, pensar en qué queríamos, en cómo la gente se iba a identificar con cada pieza gráfica, con el nombre del disco, con las canciones, con los sonidos, entonces había como unos dos, tres canciones que ya teníamos listas, pero otras tocó hacerlas de cero, otras tocó regrabarlas, reconstruirlas, pero fue lo máximo esas tres semanas de mucho estrés. las buenas malas. Es como cuando, en Colombia hay una palabra muy particular que se usa para todo, que es parche, se conjuga de muchas maneras, parchar, yo parcho, vamos a parchar, el parche está bueno, bad wine es un parche, o sea, una reunión, un momento en el que se pasa bien, en el que se tomó unos vinitos, unas cervecitas. Quiero grabar con Chris Brown, mucho. No, detesto el ron, porque el ron siempre trae como ciertas lagunas y el verso de la canción dice, la última vez se los puso bien fea, por el pasto y el ron, o sea, como que la pasé mal con el ron. Si van a tomar ron, tomen, pero a mí no me den. Sale el 17 de mayo, estoy muy feliz, quería que saliera el 19, pero no hacía mucha lógica con días de lanzamiento y todo, pero sale el 17 de mayo, una fecha muy especial del disco, 19, fea, yo, yo, yo soy fea, así como suena, e invito a todo el mundo del nuevo general, la que vayan, descarguen, compren, le den un stream a mi nuevo álbum, 19 está muy bueno, se los prometo, no se van a arrepentir, un álbum muy especial, una obra de arte, de fea.